Música Y bueno que tenemos bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Spokabarsi Bienvenidos a un nuevo video Y bueno principalmente este video lo subo porque pues ya nos hace falta nuevos integrantes para Minitubers Como ya saben yo, los primeros episodios de Minitubers no estuve adentro Eh, típico son 4, 15, felicidades por los 5 mil Paco Estos mens, a ver, típico, típico estos güeyes, a ver Bueno, lo que estamos haciendo este video es porque hay 7 nuevos cupos para entrar a Minitubers Tú puedes entrar a Minitubers solo haciendo tu video con el hashtag de siempre que siempre hemos tenido aquí en Minitubers Que es, eh, yo en Minitubers ahí puedes hacer tu hashtag, puedes hacer tu video trabajado Con calidad, y que me refiero con calidad, no que sea un video de 1080p, 60fps, 4K, FullHD No, eso no es calidad, eh, la calidad significa buen comentario, buena edición, bueno de todo Bueno, no, no de todo, güey, pues, ya tú sabes, gulú Eh, vamos a acabar esto, güey Eh, calidad significa, necesito todos sacar estos güeyes como escriben por el chat, chinga la madre Eh, necesitas buena edición, buen comentario Eh, sí, güey, también afecta que se hagan calidad porque no nos vamos a mandar un video que sea de 480 Porque, pues, está muy cabrón haber videos así de 480 y todo el pedo A ver, a acabar esto, ahí está Eh, y también necesito un chingo de ideas para acabar mi casa, güey Porque, pues, no tengo ni ideas, güey Cómo chingados quieren que acabe esto Como saben que soy de los que, pues, menos se ha estado en Minitubers Porque, pues, me sacaron por varias razones Eh, ahí me grifió craftero, estoy esperando a que me arregles, cabrón Así que eso sería, si quieren entrar, hagan su video de... Y ahí a Minitubers con el hashtag Yo en Minitubers le ponen al título Y, pues, así ya estarían participando con su hermosis en su alum video Para entrar a Minitubers Y, bueno, eso sería eso, que hay 7 nuevos cupos 7 nuevos, eh, cupos para todos ustedes Para los que quieran hacer hermosis en su alum video Ahora vamos a acabar esto, güey, porque, pues Y, bueno, prácticamente eso sería todo, amigos Espero que les haya gustado el video Comparte con tus amigos Ya he tenido un buen apoyo Se los agradezco a todos en serio Puro corazón Vamos a intentar a ver qué tal nos salen Minitubers Voy a acabar mi casa, güey Porque ahorita está en la cheat Porque todavía no está terminada, güey Nos sacaron a men... Al primer episodio del traje de Minitubers Todos nos sacaron, pero, pues, ni pedo Así que, muchachos, por haber sido todo el video Nos vemos, hasta la próxima ¡Susbocars! Y hasta la próxima ¡Adiós!